Ahora al inicio toca sembrar para enviar afuera a los mercados, que sean locales o que hay gente que tiene que venir a los mercados y a los empresariales. ¿Qué es la pregunta que tiene usted? Mi pregunta es, por ejemplo, la una es, ¿los alevines es más factible comprarlos para crearlos ustedes mismos o no hay cómo tal vez reproducirlos aquí? ¿O les tendrían en un futuro para ustedes? Mira, el alevinaje normalmente aquí en el país se ha trabajado con alevines importados. También hay nacionales aquí en Papayacta, pero no tienen la tecnología que tienen afuera. Esta ova piscis se ha destacado prácticamente en la calidad de sus alevines, que vienen normalmente de Europa, España o de Francia. Muy buenos de ova piscis. Y pues digamos, para quedarnos con los nacionales siempre hay desuniformidad, hay hembras, hay machos, no tienen una tecnología que tiene afuera. ¿El proyecto más o menos de cuánto tiempo tiene de duración? O sea, para hasta que lleguen a la fase final desde que empezaron a hacer... ¿A su ciclo? ¿Su ciclo? Prácticamente aquí 6, 7 meses tenemos trucha de 13 kilos. El grado de conversión es bien alto, por cuanto la temperatura estamos en 15, 16 grados. Entonces el grado de conversión estaríamos poniéndole de 1 a 1, a 1.1 a 1. Los alevines de cuánto se demoran en el crecimiento y de llegar a trucha y qué problemas tienen... Hay 3 fases, alevinaje, juveniles y engorde. Está más o menos titulado alevinaje, unos 2 meses, 8 semanas. Juveniles igual, 2 meses y engorde otros 2 meses, estamos hablando de 6 a 7 meses. Dependiendo también de la época de lluvia o turbidez, grado de turbidez que tenga el agua. Mira, ahorita el agua está bien clarita. La fuente del agua es la microcuenca del río Plata y la cuenca hidrográfica del Mira. Aquí estamos todavía en la provincia del Carchi. Carchi, sí. Del río Mira hacia acá, estamos del río Carchi. De ahí del río Mira hacia allá, Inbabura. Correcto. Cantón Espejo. Esta agua viene de arriba de la laguna Rasococha del Ángel. ¿Qué tipo de alimento se le da ahí? ¿Y si tiene algún químico o algo que afecte después en el momento cuando una persona lo ingiere? Pues químicos no usamos nada, cero químicos. El balanceado es netamente orgánico. Estamos inclusive usando el extruido, un balanceado que flota. Entonces ahí casi se podría decir cero desperdicio. En el pellet se diría que hay un poco de desperdicio porque no caigan a comer todo. Y en el ámbito ambiental se ve, o sea, vemos que tiene las… o sea, está bien señalizado comparado a otros criaderos que se ha visto. Lo importante en esto es, digamos, tener un proyecto, digamos, más apegado al ambiente. Se hizo una ficha ambiental y tenemos que cumplir la ficha ambiental. Y lo bueno es que el medio ambiente como institución está apretando a todos, no solamente los criaderos, sino a todos los que estamos involucrados con el agua y la naturaleza. Eso está bien. Va a crecer bien el país y de todas maneras, si todos cumplimos, o sea, menos dicho, la ley que esté para todos. La dosis, más o menos, del alimento, ¿cuántas veces se le daría en un día? Mira, tenemos unas tablas, ¿no?, en donde se rige y es rigurosa de acuerdo a la temperatura del agua. Aquí, en el alminaje, se ha dado de comer seis veces al día, un porcentaje de un 4-5%. En juveniles igual se da de cuatro a tres veces al día y en engorde dos o tres veces al día, dependiendo la temperatura inclusive del agua. Que a veces a mediodía se calienta, es mejor no dar de comer y esperar un poquito más tarde que venga la suerte. Y en el aspecto de las enfermedades, ¿estas truchas no presentan tantas enfermedades o son más susceptibles? Digamos, como en el caso de la tilapia. Mira, aquí, como tú has visto, la trucha es bien exigente en la oxigenación. Tiene un recambio inmediato del agua, diría yo, en una hora está recambiado todo el caudal del agua, en donde no tenemos esa acumulación de CO2 y proliferación de enfermedades. En donde, obviamente, manejamos densidades bajas para evitar también, en densidades altas, es más propenso a plagas y enfermedades. Y en el balanceado, ¿se utiliza solo un tipo de balanceado o han utilizado antes de otro? O ya saben cuál es el... Hemos usado también Biomix, ¿no? En lo que es iniciadores. Biomix, que es un producto que lo producen aquí en la mitad del mundo, y el otro que es extruido, el Quisis, que lo hacen en Guayaquil. Ya, ¿y más o menos la producción anual de cuánto, más o menos, le calculan ahí? Estipulado, digamos, de unas 24 a 30 toneladas al año. Eso es lo que nos daría toda la infraestructura que tenemos. ¿Y estas truchas son mejoradas? O sea... La trucha, obviamente, como son Ovat Pisces de Europa, las mejores, ¿no? Son mejoradas, no son... no son manipuladas transgénitas, Es normal. Pero, ¿qué podría, digamos, usar, que utilizan técnicas de mejoramiento, tal vez genético, pero en el tradicional, ¿no? Correcto, correcto. No usando transgénicos, en el caso de que utilizan genes de otra especie, le producen a otra, ¿no? De lo que hemos sabido, no, porque esto viene de Europa. Son las mejores citas. Americanas también vienen de la Tron Lodge, pero nosotros estamos trabajando más con Ovat Pisces europeas. También, por ejemplo, las piscinas de... ¿cuántas piscinas son de este complejo? Tenemos cuatro piscinas de alevinaje, seis piscinas juveniles y nueve piscinas de engorde, más una piscina de sedimentación, que sería de oxidación, en la cual se va a practicar la pesca deportiva. Es un proyecto que, obviamente, lo vamos a lanzar, es al turismo, con pesca deportiva, con su restaurante, área para que se hagan sus picnigos, su empadrillada, la gente que viene a visitar. ¿La temperatura promedio del clima desde el 2022? 22, 24 grados, sí, del clima, ambiente. En el agua sí tenemos 15, 16 grados de agua. Y la última, y más o menos, ¿de qué época iniciaron el proyecto y cuánto? Iniciamos en enero, en enero del 2013. Mira, llevamos un año o un mes y vamos todavía ya en las bases terminadas. Nos ha llevado tiempo, de todas maneras, traer el material a casa es muy complejo. Viene de invagura el material, de Coñaquí o de Caranqui, en donde los costos también se elevaron mucho por el transporte del material. ¿Y en todo el tiempo no han tenido ningún problema de alguna, de algún desastre tipo, o sea, de lluvia, de que ha sido el río, o de alguna enfermedad que les haya atacado? Bueno, hay épocas de que llueve, ¿no? Y crece el río, viene con broncos, piedras, lodos, pero toca manejarlo. Hemos hecho una captación bastante adecuada como para que no tener esos desaciertos. ¿Y en el caso, por ejemplo, a los alevines de machos o hembras los tienen separados o algo para evitar que haya una reproducción aquí mismo? ¿Cómo evitan eso para que no se creen aquí mismo truchas? Mira, las ovas que vienen de Europa son sexadas, el 99% son hembras. Ya los machos y hembras vienen mezcladas las de las alevines que vienen de Papayaca, los nacionales, los que nos hacen acá. Como estamos trabajando con ovas europeas o americanas, entonces casi el 99% son hembras. Y obviamente las truchas se las aprecian más a las hembras porque tienen mejor desarrollo y mejor uniformidad. Es a lo contrario lo que es aquilato. ¿Y las truchas del promedio de vida? Por medio de vida. Mira, de comercio se estaría hablando máximo un año, un año y medio, porque los tamaños incluyen mucho aquí en el mercado. Tamaños y pesos. Lo que no pasa, por ejemplo, la vida útil de un pez, de la trucha, por ejemplo, unos 4, 5, 6 años en reproducción, en reproductora. Y ahorita, si tienen un mercado fijo para la... El mercado obviamente se lo tiene estipulado en la provincia de Pichincha, específicamente Quito, el mercado por mayor. El menudeo obviamente lo vamos a hacer aquí en la pesca deportiva, esa es la idea. ¿Y las enfermedades no ha habido ninguna? Todavía no se han estipulado enfermedades, pero esperemos saber que más allá de estar preparados, obviamente en estas temperaturas por lo general son bacterias en agallas, o también cuando recién vienen los alevines presentan infecciones gastrointestinales, en donde se controla un poco con la oxitetransitina y nada más. En el tratamiento, en el alimento, todo es natural, no hay nada de... Todo natural, químico es nada, cero químico. Ya. Inclusive para limpieza de piscinas utilizamos este amonio cuaternario, es un producto que... Muchas gracias por la ayuda con este video, sobre el mantenimiento, la crianza y el mantenimiento de este... El manejo de la trucha. El manejo de la trucha. El manejo de la trucha. Pues estamos a la orden, cualquier cosita estamos a la orden. Gracias por ver el video. Gracias.